Segundo video de la Escuela de Pesca Zona Safari. En el capítulo de hoy, lista de peces de la región noroeste argentino y cuyo. Antes de empezar, permítime recordarte que no voy a nombrar a todas las especies, simplemente te voy a decir cuáles son las más buscadas. Y vamos a Jujuy, donde podés pescar dorados, boga, surubí, pejerrey, tararira, trucha arcoiris, marrón y fontinalis y perca. Ahí nomás nos llegamos a Salta para pescar dorado, surubí, pacú, boga, mangueruyú, pejerrey, tarariras, patí y trucha arcoiris. En Tucumán podés pescar pejerrey, trucha, dorado, tararira, boga y bagre. Llegó el turno de Catamarca que nos ofrece pejerrey, perca, trucha arcoiris y carpa. Y en Santiago del Estero podés pescar armado, bagre amarillo y blanco, boga, carpa, dorado, lisa, patí, pejerrey, tararira y trucha arcoiris y plateada. ¿Y qué tenemos en la Rioja? Pejerrey, truchas común, arcoiris y plateada, percas, bagres y tarariras. En San Juan nos vamos a encontrar con pejerrey, trucha arcoiris, marrón y fontinalis, carpa y dientudo. En San Luis podemos pescar carpa, pejerrey, trucha arcoiris, tararira y dientudo. Y terminamos yendo a la tierra del buen vino, Mendoza. Aquí tenemos la posibilidad de pescar trucha marrón, arcoiris y fontinalis, pejerrey patagónico y bonaerense, perca o trucha criolla, carpa y dientudo. Hasta aquí llegamos con este segundo video. Si encontraste alguna especie que nombré y querés saber cómo y dónde pescarla, no te olvides de escribirnos tu consulta en el casillero de comentarios. La semana que viene vamos a publicar la lista de peces por provincias y será el turno del centro y el sur de la Argentina. Gracias por tu tiempo y que tengas una espectacular semana. Gracias por ver el video.